Eres mía, de Cherishadar. El coche negro se detiene al lado de un hombre de la calzada. El hombre desciende de su interior con un ánimo sereno. Son las cuatro de la tarde y la campana sonó hace más de diez minutos. Mientras el caballero se acerca al portón, busca la figura de Adiel. Depreso lo encuentra apoyado sobre el tronco de un árbol observando en la otra dirección, ignorando completamente su presencia. Por eso no se le ha dado cuenta de que ya llegaron por él. Llevado por la curiosidad, se acerca hasta donde esté. —Hola, Adiel, ¿estás listo? Cuando escuchó su nombre, instintivamente el chico se puso rígido, giró su rostro para ver al recién llegado la sonrisa que le dedica. Es dulce, se inclina para estar a su nivel. ¿Qué sucede, Pequé? Nada. Nervioso por la última vez que hacía la derecha donde se encuentra una linda niña de cabellos castaños rizados y ojos pardos, concentrada leyendo un libro. Su acompañante también la observa en esa dirección, comprendiendo inmediatamente lo que pasaba. —¿Es tu compañera? —Sí. —¿Quieres quedarte hasta que venga por ella? —Sí. —¿No podemos? —Bueno, de seguro que... —Se sentiría sola si nos vamos. —Mmm, para nada. —Evatne siempre está leyendo. Creo que ni siquiera sabe que somos compañeros. —¿De verdad? —Para lo guapo que eres, no me creo que exista una niña que se escape a tus encantos. —¡Papá! Se queja el pequeño cuando su progenitor le desordena su cabellera, hace el gesto de quitar su mano e intenta arreglar su peinado. —¿Estás bien? ¿Por qué no le invitas a un batido? Intenta reconciliarse ofreciéndole una cajita de leche y chocolate que le suele llevar con galletas para la merienda al salir de clases. —¿Qué dices? Se va a creer que soy un niño porque bebo leche. —¡Oh, claro! Y tú ya eres todo un hombrecito. —¡Papá! ¿Qué? Yo se lo digo para que tengas una buena excusa. Acércate a ella. —¿Y por qué querría una excusa? —Perdone usted, señor. Me había dado la impresión de que la joven ahí sentada era de su agrado, pero veo que me equivoqué. Intenta mantener la compostura. Su mujer ya le había advertido el interés de su hijo por la joven Evatne Pen, hija de Sean Pen. Un famoso actor compañero de trabajo, el pequeño lo miraba entornando los ojos como queriendo adivinar por dónde van los tiros de su padre. ¿Sabes, Adiel? Esa niña me recuerda mucho a alguien. ¿A quién? Antes de contarle sus memorias a su hijo decide sentarse en el suelo. Estar de cuclillas no es lo suyo. Las piernas le empiezan a doler. El caballero suelta un suspiro y retoma sus recuerdos. A primera hora de la mañana están en clase de matemáticas con la señorita María. El silencio es sepulcral mientras resuelven los problemas del pizarrón. De presto se abre la puerta del salón y la directora Penélope entra junto a una niña de 10 años, cabellos rubios con hermosos bucles bien definidos. Viste una falda roja que tiene tirantes con volantes que se cruzan en la espalda y su mochila. La sostiene delante de ella sin levantar la vista de los presentes. Buenos días María. Esta es la nueva niña que se une al grupo. Muchas gracias Penny. La profesora se acerca hasta la pequeña y le extiende la mano y quiere ganarse su confianza y hacerla sentir bien. Bienvenida. Mi nombre es María y soy la maestra de Quinto. ¿Te gustaría presentarte para que te conozcamos? Mi nombre es Candice Andri. Pronunció suave y tímidamente a la vez que levanta la vista de sus manos. Unos hermosos ojos verdes observaron los rostros de cada uno de los que serían de ahí en adelante sus compañeros. Mucho gusto Candice. Ya habéis escuchado chicos. Saluden a su nueva compañera y ayúdenle en lo que haga falta hasta que nos siga el ritmo. Sí, hola. Contestaron algunos de poca gana. No le vino de nuevo la profesora quien solo hizo un gesto con su cabeza. La directora le agradece y se marcha. Muy bien Candice. Puedes tomar asiento en la fila del medio al lado de Patricia Brain y Terrence Grantchester. Sí. La pequeña se acercó al lugar. Que le asignaron y tomó asiento. Tenía un poco de miedo pues no conocía a nadie pero la mirada intensa de Terrence. No se apartaba de ella en ningún momento haciendo que la rubia se pusiera más nerviosa. Quería decirle algo pero no sabía muy bien el qué. Pues desde que la vio entrar al salón y observarlo de esa fracción de segundo que puso en sus ojos en él. Su corazón había empezado a trabajar a un ritmo que desconocía. Bueno, no era igual como cuando corría jugando al balón. Así que mientras sacaba de su mochila un cuaderno y su estuche de lápices, le soltó sin mucho tacto. Tienes. Candice gira el rostro en su dirección para escuchar lo que le quería decir con sus esmeraldas brillantes de ingenuidad. Tienes muchas pecas. Sí. ¿Siempre las llevas contigo todos los días? La pequeña frunció el ceño por su pregunta acostumbrada. Que se metan con ella por ese detalle. Le contesta como suele hacer. Por supuesto. No son para compartir. No le hagas caso, Candy. Terry solo está bromeando. Soy Patty. Estamos resolviendo los ejercicios que están en la pizarra. ¿Quieres que te explique cómo se hacen? Gracias. Saber que había querido tomarle el pelo la molestó. Ni siquiera se habían tratado y ya se estaban metiendo con ella. Soltó aire por su boca y se giró para escuchar a su nueva amiga e ignorando al castaño. ¿De verdad le dijiste eso, papá? Y tanto que sí. La verdad que no sé cómo pude ser tan burro. Pero de algo sí te pudo decir con toda la certeza del mundo. Y es que esa niña me gustaba mucho. Cada vez que me quería acercar a ella siempre terminaba haciéndole bromas. Entonces se molestaba y me perseguía por todo el patio. Era el único momento que se centraba en mí. El pequeño frunza el ceño de una manera tan familiar que su padre no puede evitar sonreír y le acaricia una mejilla. No entiendo por qué te metías con ella. Porque me gustaba. Me había enamorado por primera vez, pero no sabía cómo decírselo. Así que un día decidí tallar en la madera debajo de su mesa donde se sentaba, eres mía. Creo que nunca se enteró de eso que estaba escrito ahí. ¿De verdad? Así es. Además era la más inteligente del grupo después. De mí, claro. Claro está. Siempre estaba con un libro en la mano. Le encantaba leer, aunque creo que lo hacía para poder ganarme las notas. Ambos dirigen su vista un momento donde la niña, que estaba muy ajena a su conversación leyendo una obra muy... y para él fue como una visión de años pasados. En eso se escucha que alguien más llega y llama por su nombre. La pequeña instintivamente cierra el libro. Toma su bolsa y se dirige a la salida. En su camino se encuentra con ellos, que se levantan del suelo. Su compañero se sacude la parte trasera de su pantalón. Luego coloca su mano en la cadera de manera despreocupada. Le sonríe nervioso, por lo que se pasa la otra mano por el cabello. Es entonces que se percata del hombre tras él. Con las manos en los bolsillos abre sus ojos desmesuradamente al percibir el gran parecido entre ambos. Sonríen de la misma manera. Su cabello es castaño, aunque el de Adiel es más claro. Casi parece rubio. Pero sobre todo tiene la misma intensidad en esa mirada azul. Hasta mañana, Evadne. Hasta mañana. Respondió tímidamente mientras abrazaba con fuerza al libro. Vieron cómo se acercaba la mujer que esperaba en la puerta y ésta le daba un beso en la mejilla. Acto seguido desaparecían de su campo de visión. Muy bien. Ya es hora de que nosotros también nos marchemos. O si no, tu madre se va a preocupar porque llegamos tarde. Está bien. El pequeño toma su mochila que estaba despreciada en el suelo desde hace ratos y se la coloca en el hombro. Su padre quiere tomarle de la mano para caminar juntos. Pero su hijo no se queda callado. Papá, ¿cómo se te ocurre? Ya soy grande. Puedo caminar sin que me lleven de la mano. Por favor, no me hagas pasar vergüenza. Pero ¿será posible? ¿En qué momento te creciste? Adiel molesto camina más rápido para dejarlo atrás y sube inmediatamente al coche. Eso a él le recordó de sus rabietas de cuándo pequeño o era de su madre de esas maneras. No dijeron palabra alguna en lo que duró el trayecto hasta casa. Su hijo observaba por la ventana mientras se imaginaba cómo había sido la infancia de su padre. Y lo que había contado cuando apagó el motor frente a su residencia, el pequeño bajó toda pastilla. Entró por la puerta de la cocina y sube los escalones hasta su habitación y se encierra. Cuando aparece la figura de Terry, su esposa se acerca y le saluda con un beso. Hola, mi amor, por fin llegan. ¿Cómo estás, amor? Mi amor estaba preocupada porque tardaron tanto en llegar. Ah, ese hijo tuyo de verdad que me va a sacar las canas verdes. Ja, ja, ja. ¿A qué te refieres? Nos retrasamos porque le hicimos compañía a Evadne hasta que llegaron a recogerla. Ah, ¿con qué fue por eso, vaya? No me hubiese imaginado que tu hijo finalmente se haya decidido en acercarse a Evadne. Solo espero que se comporte como todo un caballero. ¿Caballero? En ese secreto de un hombre. Tú puedes creer que no quiso compartir el batido porque dice que solo los niños toman leche. Y él es un hombre. Ja, 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 ja. Ni siquiera me dejó tomarle de la mano. Ja, ja. No sé de qué te quejas. A mí los besos me los da escasamente a escondidas. Uf, madre mía. Tal parece que tu hijo nos dará una primavera muy épica. Ja, ja. Me pregunto a quién habrá salido. A mí ya te puedo decir que no. Ja, que más quisieras. Pero bueno, iré a decirle que la cena está lista. ¿Podrías poner la mesa? Por favor. Está bien, mi amor. Le da un beso a su esposa. Le ve ir en busca de su criatura. Le encanta verla caminar con ese swing tan peculiar que ha adoptado y cada curva que se resalta desde todos los ángulos sin duda alguna está muy enamorado como desde el primer día. Pasó la semana y Terry fue lo imposible ir a recogerlo a su hijo como le hubiese encantado hacer. Necesitaba saber si al final había podido hacer amigo de Evad Nepen y si lo había logrado tenía intenciones de darle uno que otro consejo para que se acercara. Podría decidirse que hay cierta ilusión en ayudar a su chico para que conquiste su primer amor. Finalmente ese miércoles nuevamente tiene la oportunidad de ir al colegio de Adiel cuando llega lastimosamente y a ella no está. Por lo que rápidamente su hijo sube al coche. Hola Peque ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en clases hoy? Bien. Su respuesta escueta no le convencía de verdad. Me alegro por ti. ¿Qué tal te va con la señorita Penn? Bien. ¿Te has acercado a ella? ¿Alguna vez te has enamorado papá? Eh sí. ¿Sí por qué? ¿Qué habrá pasado? ¿Y tu corazón no te latía así de rápido? Decía mientras se daba golpes en el pecho queriendo ser precisos con la sensación. Por supuesto. Ya te puedo decir que me latía de esa manera cuando me encontré con una hermosa rubia que estaba estudiando ingeniería industrial. ¿Por qué? No por nada. Nuevamente el chico, su chico se cierra y quiere ayudarle. Así que es necesario insistir. Entonces tienes mal de amores. ¿Eh? Papá ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Has tenido mal de amores? Oh sí. Cuando ingresé a la universidad y coincidí con una ex compañera de colegio. Me la encontré en la biblioteca. Era una mujer muy bella. Parecía un ángel. Devoralibros. Estaba preparándose para un trabajo de investigación junto con sus compañeros. Me acerqué para saludarla llena de emoción pero ella no se acordaba de mí. ¿Lo puedes creer? ¿Olvidarse de esta hermosura de moi? Jeje. ¿Y qué pasó al final? Oh pues no fue nada fácil. Siempre solía encontrar rodeada de sus compañeros que no me apetecía para nada conocer. Terry repiquetea con sus dedos sobre el volante y se inclina sobre él para controlar el semáforo mientras recuerda días pasados. La biblioteca tiene mesas amplias para grupos de estudiantes. La del rincón suele ser donde siempre se encuentra Candy junto a Patrick. Julia, Jeff, Steven solían estar rodeados de libros, hojas, apuntes y cuadernos. Y sepajudas que más están muy concentrados en montar su proyecto. En que las medidas sean precisas, que las formas sean en su punto, en fin. Todo eso un chico castaño de ojos azules se detiene un momento al lado de su ex compañera de la high school. Este le mira debajo hacia arriba al sentir que alguien está a su lado y la observa con insistencia. ¿Necesita algo? No, nada. El chico levanta su barbilla intentando parecer con dignidad. Desde entonces la observa en la distancia y siempre termina recordando cada una de las travesuras que le hacía. Depresto se percató que participarían del torneo de básquet de interfacultades, así que decidió que también se uniría al equipo. De esa forma conseguiría un acercamiento, la rubia es muy competitiva y él se esfuerza para no ser eliminados tan fácilmente. Hasta que coincidan en su encuentro. ¡Ey! ¿Te permiten jugar a ti siendo tan pequeña? ¿Y a ti no se te han congelado las neuronas por ser tan alto? ¡Ja, ja, ja, ja! Terry pudo comprobar que la joven no se dejaba amedrentar fácilmente y encontraba cierto placer personal en meterse con ella. La rubia entorna los ojos y la observa detenidamente. Cualquiera pensaría que es para adelantarse los movimientos en la cancha. Pero es que su cerebro está rebobinando todo, a toda pastilla intentando evocar a quien le recuerda a ese hombre. El pitido inicial se da y el balón vuela por los aires, pasa de una mano a otra, de un extremo a otro. De una canasta a otra y en el tablero desfilan las cifras cada punto conseguido, los cuerpos se calientan y se cansan. Se han convertido en el partido de infarto. Por muy pequeña que sea, rebota el balón con destreza y por su estatura tiene ventaja sobre los saltos. Mientras que Terry es relevado, se siente un momento y bebe agua. Piensa que desde su posición la vista de Candy jugando básquet es morbosa. La rubia levanta la mano pidiendo a sus compañeros que se desmarquen. Amaga por la derecha pero con la misma gira su cuerpo por completo para correr por la izquierda. Pero entonces su contrincante le enfrenta y le entra fuerte y termina cayendo al suelo. Terry sale corriendo cuando escucha el silbato indicando la falta. Más de uno omitió el gesto del castaño y rodearon a Candy quien se quejaba del dolor. Sin pensarlo tanto, se levanta en sudorazos y la saca de la cancha. Se dirige a los camerinos. Poco le importa, ya casi continúan y cancelan el partido. Lo expulsan o sancionan. Simplemente su prioridad es que atiendan a la rubia. La lleva hasta la clínica de la universidad donde la atienden y le dicen que simplemente se ha hecho un esguince, pero que debe mantener reposo por una semana. Perfecto, lo que me faltaba es justo cuando estoy cerca de la presentación. Más cuyo molesta la chica sobre la camilla. Miraba al cielo de la habitación intentando ver cómo sale de esta terre. Aún estaba a su lado pendiente. Bueno, míralo por el lado bueno. Al menos no te has roto nada o si tienes razón. Suelta un suspiro y apoya sus manos con intención de levantarse para ir a casa. Pero se puede saber qué haces, qué pasa. ¿No entiendes el concepto de reposo? Sé lo que quiere decir reposo, pero no pienso quedarme aquí toda la vida. Está bien, te ayudaré. Le dijo mientras le apoyaba a incorporarse. Candy se siente un flan en la mano de él. Te llevaré a casa. No, tranquila. Tranquilo. No hace falta. Jo, mira, pero cómo me agradece las atenciones que tengo contigo, pero yo no te he pedido nada. ¿Qué pasa? Que no puedes ser agradecida si lo hago es porque me place. Tengo cargo de conciencia. No debí dejar que jugaras así. Si no alcanzabas el límite de estatura. ¿Será posible acaso no viste un par de canastas que hice? No hace falta ser tan alto para acertar. Ja, ja, ja. Si tú dices, vamos, te invito a un batido de leche con chocolate. Necesitas calcio para tus huesos y puedas crecer un poco más. ¿Qué te hace falta, enana? Pues por lo visto a ti te dieron de sobra piernas largas. Ja, ja, ja. Me temo que debes ingeniártelas un poco más para ponerme en mote con estilo, doña pecas. Por lo menos yo tengo pecas. Tú eres tan soso, con esa cara limpia, pero no te piensas que te voy a dar una de mis pecas. No las comparto. Ja, ja, ja. Ya lo has intentado. Creo que un beso se puede. Pues te quedarás esperando porque no pienso besarte nunca. Ja, ja. ¿Qué apostamos? Ay, me exasperas. Eso quiere decir que te gusto. No, quiere decir que eres un pesado. Más bien diría yo un encanto de persona. A ti no se hace falta... abuela, ¿no? Los piropós te los das tú solito. Sí, aprendí de una rubia pecosa obsesionada. Ja, ja, ja. Terry sonríe ante la cara de fastidio de ella, aunque se meta en el uno con el otro. Parece que es una especie de prueba de pulso o test para corroborar si es la persona exacta del recuerdo. Desde entonces se suele ver a la pareja juntos discutiendo, riendo, corriendo, bromeando y, ¿por qué no? Besándose. El semáforo había a verde y el vehículo se mueve tranquilamente por la calzada. Adil estaba sorprendido por lo que estaba contando su padre. Presta atención a cada palabra que dice. ¿De verdad lograste conquistarla? Esa duda ofende, jovencito. Por supuesto que sí. Aunque éramos tan diferentes, logré hacerme su amigo y su confidente, su compañero, su refugio. Vamos, algo indispensable para ella. ¿Y no tuviste miedo cuando te le declaraste? ¿Por qué? Oh, claro que sí. Eso lo tenemos siempre todos los hombres. Y muy seguros que estemos, que le podamos gustar a una mujer a la hora de aclararse. Siempre surgen dudas y miedos. ¿Y cómo te le declaraste? Bueno, como imaginarías, ella parecía un ratoncito de biblioteca. Siempre se le podía encontrar ahí estudiando, leyendo alguna literatura peculiar, por lo que decidí regalarle el libro. Eres mía, de Anissa Yixima. Fui muy sutil, ¿sabes? Lo puse una dedicatoria al inicio de la última página y le preguntaba si quería ser mi novia. Si realmente ella leía ese libro, sabría que sí. Que sí, me había aceptado. Por lo que debía esperar hasta que llegara al final. ¿Y lo hizo? Por supuesto, ¿cómo podía decirle no a una guapura como yo? ¡Ay, papá! A ti no te hace falta, abuela, ¿verdad? Tú solito te das los piropos. Adiel, ya suenas como tu madre. Mientras espera, en otro semáforo se gira para ver a su hijo, la caricia los cabellos con ternura. Hijo, debes ser siempre la mejor versión de tú mismo. Debes amarte y aceptarte a ti primero. Solo así la persona que te interese se fijará en tus cualidades y te querrá por quien tú eres y no por lo que aparentas. ¿Sabes que no entiendo lo que quieres decir, ¿verdad, papá? Quiero decir que tengas más confianza en ti mismo. Si eres sincero y honesto con tus verdaderos sentimientos, entonces sea quien sea la persona que tú desees amar y cuidar, te valorará, pasen los años que pasen. Terry quería ser el mejor padre para Adiel. Su mejor amigo y consejero esperaba que, con haberle compartido su experiencia personal, valorara a las personas de su infancia. Valorara al amor y valorara a la familia. El peque hace lo que puede. Tiene 11 años e intenta buscar cómo aplicar los consejos de su padre. Sibadne es tímida. Él de pocas palabras a Adiel le gusta reír y a ella ser graciosa. Fuego y agua yin yang. Después de darle muchas vueltas a las palabras de su padre, decide utilizar el mismo método que él. Ese domingo, a su salida familiar, la señora Grantchester puede ver que ese hombre y su clon están muy sonrientes, como si estuviesen tramando alguna maldad. Está feliz por su familia, pero también tiene curiosidad por conocer qué se traen entre manos. Los veo sospechosamente felices. ¿Qué maldad habéis hecho? Al escuchar esa voz dulce cargada de malicia dirigirse a ellos como, bueno, les sorprendió, se miraron una fracción de segundo y luego rieron a carcajadas. Ella siente que su corazón se adelanta, un latido, cuando aprecia sus detalles. Terry. Desordena los cabellos antes de permitirle que se vaya a jugar con su bote. A escala sobre el lago. Él se dirige con su esposa. No es ninguna maldad, amor. Tu hijo me está diciendo que has seguido mi consejo para conquistar a una compañerita. ¿En serio? Me parece mentira que Adiel se haya crecido tanto y ahora esté enamorado. ¿Y qué consejo le diste? Si se puede saber. Oh, nada raro, mi vida. Le conté cuando a mi primer amor le regalé un libro que tiene en la portada una rosa blanca que dice con letras doradas. Eres mía. Ajá. ¿Y qué conté? ¿Qué? ¿Con que tu primer amor le diste un libro y de seguro le has enseñado también cómo meterse con ella? Jajaja. ¿Crees que es mala idea? Teres Granchester, ¿cómo se te ocurre? ¿Acaso no has pensado que si tenemos una hija y alguien la trate de esa manera, a ti no te va a gustar? Quería impregnar seriedad en sus palabras mientras pasaba su mano por su barriga. Eso hizo que él se le removiera el corazón por la mezcla de emociones acerca a ella y posa su mano sobre su vientre prominente. Mi amor, lo dices como si fuese el peor villano. A mi pequeña le enseñaré a disgustar el caballero entre tanto patán. Además, nuestro hijo es tan inteligente y guapo que ha seguido mi ejemplo y pronto tendrá su primera cita con la niña que le gusta. ¿Qué quieres decir con mi ejemplo? Tu hijo es un listo. ¿Qué me dijo que había tallado debajo de la mesa de Evadner? Eres mía. Puede que nunca te hubieses enterado, pero cuando iba a octavo escribí eso mismo en la mesa de estudio de la niña que me gustaba. Y como luego le hacía bromas a esa niña, terminaba siempre detrás de mí porque estaba coladita por mis huesos. Al escuchar esas palabras, sus ojos se abrieron por la sorpresa. Su corazón se aceleró imaginándote rehaciendo lo que le estaba contando. Eso sí que no, tú le has contado la historia a tu conveniencia, pero ya verás que no voy a permitir que tu hijo haga esas mismas tonterías. Pero ¿a dónde vas, mi amor? Su esposa se había levantado y caminaba en dirección del pequeño con aire risueño. De seguro querrá darle su versión. Le dirá que sea más detallista y romántico. Vamos, como un clásico de los aburridos. Toma el libro que ella había estado leyendo minutos antes. Pasa sus dedos por la figura de una flor blanca y las letras doradas. Cuando escucharon la bodella llamando a su hijo. Adiel Graham Grantchester Andry. Ven aquí. ¿Qué quiero contarte algo?